Y pensando en las noches, su realidad molecular junto a la mineral mía, su casa de colores, y más acá, en mi lengua, el llanco derramado y la duda racional a la experiencia, y más allá, en sus palabras, el consuelo cuando dicen cuánto detalle ni los desplines, cuánto rigor y necesario. Vamos a beber un rol. Muchas gracias. La tercera mesa de lectura viene, ahora que despedimos a estas exquisitas puertas, con un fuerte aplauso. Para la tercera y última mesa de lectura de esta noche, invitamos a las puertas. René Ferrer, de Paraguay. Belana Dameron, de Estados Unidos.